Ahora no, yo no quiero. Bueno, estamos acá en la coro, en la parte del camping. Jueves, 5 de abril. ¿Qué edad es? A las 2 y 4 de la tarde. Muy bien. Y bebe. Estuvimos paseando por Jalumbe. Voy a poner música. Vimos tortugas, hoteles abandonados. Tuvimos dromedarios. No, no tuvimos dromedarios. Una policlínica que tiene un enfermero. Conocimos todas las casas de las amigas de Flo. Frodo y su hija. Ay, es verdad. Fue productivo, ahora soy abuela. Estoy salada. Me voy a preguntar a mi mamá si eso es cierto. Y ahora nos vamos. Chao.